Ante todo gracias por dar el play, mi nombre es Kedume y hoy vamos a jugar un poquito más a Binding of Isaac Rebirth, un run más, creo que es el tercero ya, y bueno, vamos a ver como se nos da hoy, a ver si conseguimos seguir un poquito más adelante de las veces anteriores. Un repaso a lo que habíamos conseguido hasta ahora, hasta ahora no hemos conseguido llegar al final, pero hemos desbloqueado en el último run, desbloqueamos a Lazarus, de acuerdo, no voy a utilizarlo porque voy a continuar con Isaac hasta que nos pasemos el juego, pero que sepamos que tenemos ahí Lazarus desbloqueado. Y bueno, estamos con Winstreak menos dos, que eso significa que hemos perdido dos veces y que no hemos ganado ninguna. Empezamos el run. Vale, basement, perfecto, muy bien, vamos a ver. En esta sala no hay nadie. Pues muy bien, perfecto. Ojalá fueran todos así. Vale, la habitación del tesoro, a ver qué es lo que tiene. Bueno, 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 esto, esto empieza, esto empieza a estar bien. Lágrimas teledricidas, ostras, esto me gusta, me gusta bastante, me gusta bastante, me está empezando a gustar mucho. De hecho, de hecho, de hecho, está muy muy bien. Aquí hay una, veo que hay una roca de un color diferente, creo que es una roca con, vamos a jugárnosla con alguna cosa, correcto. He cogido el corazón de alma, no debería haberlo cogido, porque no hace falta todavía, tenemos tres. Bueno, está muy bien, pero se hace un poco complicado, eh, de manejar. O sea, estar manejando ambas cosas a la vez no es tan sencillo, eh. No es tan sencillo. He de confesar que de todas las veces que he jugado a la Isaac original, nunca me había salido esto. O sea que no tengo experiencia previa manejando a esa con la lágrima teledricida. Pero bueno, de momento parece que es bueno. O sea, no me puedo quejar, no voy a ponerme ahora a llorar por una cosa buena que me toca. Ahora, a ver, a ver, vamos a ver cómo se nos da. Duke of Lies. Lo malo es eso, que tengo que... No va muy deprisa la... lo que es la... Mierda, mierda. Bueno, lo hemos pasado, pero... Pero no lo hemos pasado muy bien, eh. Vale, a ver, ¿esto qué es? Vale, salud y suerte. Vale, bueno, perfecto. A ver, un segundo. Ah, y ahora voy a hacer una cosa que es interesante. Siempre que... Y voy a intentar acordarme, eh. Haré una pausa siempre en todos los juegos para que podáis ver la pantalla por si alguien quiere jugar este mismo RAM y probar los objetos que van saliendo, ¿de acuerdo? Así que ahí tenéis el seat de este room. Y bueno, seguimos jugando. De momento... Vamos bien. Tenemos ahí a la madre. A ver, vamos a ver... Sale el sacrificio... Bueno, de momento vamos a explorar un poquito. Bien, bien, bien. No, no parece complejo. Lo malo es que no todo es bueno, eh. Porque la verdad es que queda bastante vendido, eh, Isaac. Mierda. Tears done. Bueno, por lo menos, como no estamos usando Tears, no estamos usando lágrimas, estamos usando una sola lágrima. Entonces, pues tampoco es tan malo. Vamos a ver, tenemos llave, pues venga, va. ¿Esto qué es? No será dinero. Vale, money igual a power. ¿Qué significa money igual a power? Este objeto lo que hace es que... Todo el dinero que cojamos... Se convierte directamente en poder. En... En... En daño. ¿De acuerdo? Así que... Contra más dinero cojamos, mejor. Porque serán... La lágrima será más dañina para los enemigos. Uf. Esto es complicado, eh. Eso significa... Eh... Bueno, es algo bueno porque podemos hacer que vaya todo más... Sea todo más dañino. Sí, correcto. Pero también significa que... Que no podremos gastar demasiado, ¿no? Si queremos que... Tener poder. Porque... Si gastamos dinero nos quedamos sin poder. Así que, en principio... Eh... Es como siempre. Tiene una cosa buena y una cosa mala. A ver si podemos... Claro. No ha habido problema. Mira. Ya tenemos algo de dinero. Pues... Contra más dinero, más poder. O sea que... Perfecto. Y... Vamos a... Parece una metáfora, eh. Contra más dinero, más poder, eh. Esto es un poco... ¡Ostras! Bueno... Aquí no me han dado de milagro, macho. No me han dado de milagro. Macho, es que... ¿Esto qué es? ¿Un corazón negro? No me han dado de milagro. No lo había visto nunca. Más dinero, perfecto. Más dinero, más poder. No... No es trivial esto, eh. A ver, vamos a coger esta tarjeta. Esta carta de tarot, a ver. ¿Qué es? Justicia. Esto... Justicia, ¿qué era? Eh... Me parece que era... Cuatro objetos al azar, ¿no? Ay, perdón. ¡Ostras! Le he dado sin querer a... Sí. Cuatro objetos al azar. Y bueno, empezamos con... Monstruo, ¿cómo no? No debería ser problema. No debería ser problema... Si... Si no se mueve demasiado tampoco. Porque si no, no puedo ir a coger. No. 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 Vale, vale, vale. Ya lo tengo, lo tengo. Ya lo tengo. Perfecto. Basement boy. No sé qué es esto. Es un... Es un logro, pero no sé por qué. Vale, tenemos habitación del pacto. Otra vez. Eh... Pues no sé qué hacer, eh. No sé qué hacer esto. Dos. Joder. He perdido el corazón negroso. Ese que no sé exactamente qué hacía, pero lo he perdido. Bueno, vamos a gastarnos en el War of Babylon. Y... Y nada más. De momento dejámoslo. Dejémoslo. Y el pentagrama que nos da, pues... Más daño. Perfecto. Pues bueno, pues yo creo que aquí no hay nada más que mirar. Bueno, pues venga. Tercera planta. Vamos a echar el sótano. Case 1. Vamos a ir. Sé que a la derecha tengo una sala grande, ¿no? Pero bueno, vamos a ir primero a la... Estas de aquí. Joder, macho. Estás muy vendido, eh. Estás muy vendido con el... Con el... Con la gota, eh. Hostia. Esto no lo he visto. Va atrayéndote. Esto es muy complicado. Ah, y esto es una... Una puerta... Especial. Porque tiene dos cerraduras. Necesitamos dos llaves para entrar. Pero es que tampoco sabemos lo que hay ahí. Debe ser una tienda, se supone, ¿no? Vale, aquí no puedo entrar. Aquí hay otra tienda. Es que no lo sabemos. No sabemos si es una tienda. Tampoco lo sabemos. Vale. Bueno, eh... Voy a intentar... Matarlas y moverme de aquí demasiado. Porque estoy vendidísimo con estos. Estos se te lanzan y no hay quien los pares. A ver. A ver si se gira y me mata. Me mata. Bueno, me mata. Se lleva una vida. Vale. ¿Ves? Aquí lo tenemos. Es que no podía, ¿eh? No podía. Vale. Vale, tenemos ahí dos de diamantes. Dos de diamantes... Ostras, no recuerdo lo que hacía. No recuerdo lo que hacía. No sé lo que ha hecho. Vale, aquí no hay nada, ¿no? En principio. Lo hemos mirado todo. Vale, vale. Pues ya está. Necesito el corazón ese que había ahí arriba ahora. Pero... Tengo que gastar una... Polines. Vamos a ver. Vamos a ir a la tienda. Pero es que no sé... ¿Para qué voy a ir a la tienda si luego no puedo comprar? Es que no... Tampoco... No puedo... No, o sea, no es que no pueda comprar. No... Comprar sí puedo, pero... Sí. Sin compro me quedo sin daño. O sea, sin posibilidad de... De tener daño. Espera, vamos a... Vamos a gastar la... Ya sé que soy un pelín caeta y que podría arriesgarme a no coger el corazón. Pero es que si no... De momento vamos a dejar eso ahí. No, no lo vamos a abrir. Y vamos a ir a la sala esta que había aquí, un poquito más grande. Vale. Vamos a ir aquí, a esta pequeñita. Esta última... No debería ser problema. Mira, aquí me ha salido un corazón. Bueno, me podía haber esperado. Pero bueno, es igual. Bueno, esto voy a... Esto... No hago nada porque como tampoco puedo llegar a las cacas de oro, ostras, como me iría de perlas esos... Eso, ese dinerito, pero no puedo. Lo que estoy viendo es que hay otra sala de tesoro. Esto es una sala de tesoro, ¿no? ¿Otra? O es que no... No sé si es que... No, no. Si no había entrado hasta ahora. Vale, perfecto. Este me puede ayudar bastante. Vale, esto es un ojo que... Es como el ojo del... Del... ¿Cómo se llama? Bueno, del enemigo ese que va rotando... Por el... Por la habitación. O sea que este me podrá ayudar... A matar algún enemigo. Espero, vamos. Espero. Lo que no voy a poder hacer es seguirlo. Lo ideal sería seguirlo, ¿no? Un poquito por detrás. Para que me fuera cubriendo. Ostras, esto no lo había visto nunca. Gurglings. Ah, sí, no. Sí, sí, sí. Ostras. Mierda. Esto es muy complicado, ¿eh? Bueno, menos mal que... Vale, vale, vale. Solo lo reaccionan cuando te tienen un poquito cerca. A pesar que iban a por ti... Eh... Sin conmiseración. Pero no. Vale, perfecto. Vale, ¿esto de aquí qué es? Vale. Ostras. Ostras, la... La lágrima. Vale, pues... Por lo que decía era... Por lo que decía era... Como más lágrima y más rapidez de disparo, ¿no? Pero es que vamos, rapidez de disparo a mí me da igual. Venga. Porque yo solo llevo una lágrima gigante. Hay un reloj ahí en el mapa. Yo creo que... Creo que quiere indicar... Si vas o no... Eh... Con... Con el tiempo... Como la media o no. O algo así. A ver. Que no he entrado nunca en la arcade. Ostras. La arcade... Esta arcade mola mucho. Aquí hay un póster de Meat Boy. Eh... Aquí tenemos lo de donación. Es que... Aquí no puedo hacer gran cosa. Porque realmente... Es que aquí esto es una... Lo de donación es una máquina que... Que yo creo que no sé si al final... Mira, menos mal. El ojo me ha salvado la vida ahí. Bueno, vamos mal, eh. Vamos mal, mal. Voy a esperar un poquito porque ese corazón... Todavía me falta solamente medio corazón. Hostia, mierda. A ver. Pues ahora voy a poner... Porque estoy ya... A un corazón y medio. Vamos a ver. Mierda. Ostras, macho. Voy bastante mal, eh. Me parece que voy a ir un poco... Antes que nada voy a ir a la tienda. A ver qué hay. Coño. Vale, perfecto. Y el don't find... Esto es... Creo que son dos... Dos corazones de alma. ¿Puede ser? Correcto. Temperance. Temperance. Y... The stars. Temperance, ¿qué hacía? Vamos a... Ahorriblarnos. Ah, vale. Sí, Temperance. Temperance, eh... Te daba la máquina de... De sacrificio. Espera. Voy a matar. Voy a la máquina. A ver si me da algo. Oh, perfecto. Ostras. 41 ya. De coña. Esto va muy bien. Con eso yo creo que... He aumentado bastante de... De potencia. De... De daño. Bueno. Vale, una sala. Una sala sin... Sin nada de... De enemigos. Sin ningún enemigo. Perfecto. Y... Otra sala. Espérate. Ostras, pero es que aquí en el... Aquí se... Con esto se me lleva las dos. Hay una cosa que no he probado. Eh... De hecho... Es que... Como se nota que no... En todo el run no se me ha ocurrido... Pero es que no llego, eh. No se me ha ocurrido intentar buscar la... Alguna sala secreta. De hecho... Ahora sería el momento. Lo que pasa es que en todas las... Yo creo que está en ese... En ese hueco. A la derecha. Pero es que no hay... Ninguna de las habitaciones... Puedo llegar a esa zona. Vale. Ostras, macho. El fuego. El fuego. Siempre me... Me matan... El... Que... ¿Sabes? Siempre pienso... Que lo tengo... Todo controlado. Y me mata el... El malo. A ver. ¿Esto qué es? That is love. That is love. Fijaos que hay una sombra. ¿La ves, no? ¿La veis aquí? ¿Que está siguiéndome? Yo creo que eso hace algo. Igual... Cuando tengamos enemigos... Igual vemos exactamente... Que es lo que hace. Pero no. Esto es. Correcto. Sabía yo. Pues oye... That is love. Me mola bastante, eh. ¿Qué coña? Vamos bien. Vamos bien. ¿Lo pasa qué? Hostia. Me he despistado completamente. No sabía dónde tenía el... Dónde tenía Isaac. Vamos a ver. Vamos a seguir por aquí. Vale. Perfecto. Tú. Venía directo para matarme, eh. No me ha matado porque mira... Por la... Por dadis... Vale. Perfecto. Burdi. No tiene por qué ser un problema. No lo es. Perfecto. Little... Little Chubby. He desbloqueado Little Chubby. O sea que ya nos podrá salir en próximos runs. Vale. Perfecto. ¿Y esto qué es? Más lagrimas y rapidez de... Pero bueno. Es que esto no... Ahora mismo no me sirve. Con una sola lagrima no... 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 Vamos a intentar a... A ver si... Es que ya sé que no puedo comprar nada. Pero si hubiera un objeto súper... Hostia. No hay... Vale. Vale. Aquí tenemos la oportunidad de... Perfecta de... Cojonudo. Más dinero. Ostras. He hecho bien en entrar aquí, eh. Y 50% de descuento en la tienda. Cuando entremos en alguna tienda. Pero bueno. Como tampoco vamos a gastar dinero. O sea. No es tampoco una gran cosa. Pero sí. Si nos encontramos con una oferta súper gorda. Pues... Podríamos usarla. Vale. Ya estamos aquí. En las profundidades. Y vamos a... Eh... Hostia. No, no. No me voy a jugar a entrar en la sala de duelo. Eh... Bueno. Esto... Este... Esta... Esta arma es... Es... O sea, rompe el juego. Pero bastante, eh. Bastante. El Daddy's Love. O sea. Está muy, muy bien. A ver. Voy a intentar entrar aquí. Un segundo. Bien, bien. Ahora me ha ayudado bastante el ojo, eh. Se ha cargado uno de los... De los... De los... De los tres que había. Bueno. De momento no hemos recibido daño. Creo que se está notando bastante que tengo... Eh... 51 de... De monedas. Se está notando. Porque vamos... Eh... Eso ha muerto... Los que han muerto hay... Coño. ¿Qué ha pasado? Se me ha llevado. Joder, macho. ¿Esto qué es? Se me ha llevado el tío. O sea, es un... Vale, vale. Ya la he matado. Bueno. La ha matado la... Entre yo... He sido yo y... Mierda. Me quedo atrás. Se me queda atrás la lágrima. Pero bueno. Yo es que... Tengo que huir. Porque es que... Si no... Si estás sin cubrir... Vale, voy a por el corazón. CT este. Y... A ver. Vamos a ver. Seguimos, seguimos, seguimos. Eh... Bueno. Esto está muy bien. Vamos a ir a la sala que me he dejado aquí atrás. Porque podría ser que... Ostras. ¿Qué es? ¿Enemigo nuevo? Hostia. Se ve ligeramente cuando van a aparecer. Pero vamos. Eh... Tampoco se ve una barbaridad, eh. Y con lo oscuro que es el juego... Pues ya ni te cuento. Vamos a ver. Eh... Ahí arriba había... Porque me interesaría... Me interesaría... No, no hay... No hay corazones. Estoy un poco jodido de vida, eh. Mira. Menos mal. Vamos a seguir. Ostras. Pero es que... Con la... Con la... Con Daddy's Love... Eh... O sea, con la pierna esta que cae... Mmm... Es que ni me doy cuenta que enemigo hay. Esta es muy malo. Esto no lo voy a coger. No tengo ningún... Todavía ningún objeto de... De... De uso. De estos de usar con el espacio, eh. Con el... Pero es que esto es muy malo. Porque es el kamikaze que... O sea... Explota... Hace mucho daño, pero... Pierdes un corazón. Entonces tampoco... No me parece la pena. ¡Qué buena leche! Como no salga vida ahora... Pfff... Qué mal. Ostras, macho. Es que me he despistado totalmente, eh. Vamos a ver. Vamos a ver, venga. Que ya nos queda poco. Vale. Bueno. Esto siempre ayuda. Un corazón. Chariot. Stars... Stars creo que... Que te lleva a la tienda, ¿puede ser? No. Te llevó a la sala del tesoro. Joder. Qué mala memoria. Sabía que te hacía... Alguna teletransporte, pero no me acuerdo cuál era. ¿A dónde te lleva? Y ya está aquí. Bueno, el chariot... No es mala carta. El chariot te convierte en... Es como si... Cogieras el... El unicornio. Voy a entrar aquí. Hostia. Esta es muy buena. Esta es muy buena. Estoy a siete. Me gustaría no cogerlo porque... A ver. ¿Por qué? Pues porque quería llegar a 55 céntimos. Que con 55 céntimos liberas a... A Caín. Pero bueno. Es que... Prefiero tener... Saber dónde están las cosas. Bueno. Ahora a lo mejor no es una muy buena carta. Pero... Si paso... Esta sala. Que no sé si yo pasaré. Si... Si mato al enemigo... Me podrá ser útil. Docky. Madre mía. No me ha dado. Y lo he conseguido. Vale. Pues venga. Daño y... Rango. Bueno. Pues venga. Perfecto. Pacto. A ver. ¿Qué es esto? No sé qué es. No sé qué es esto. ¿Lo cogemos? ¿Lo cogemos o no lo cogemos? Venga. Va. ¿Qué demonios? Fear Shot. Esto tiene una pinta de ser... De ser... A ver si es que... Fear Shot... Seguramente es un disparo que... Que hace que el enemigo tema a la lágrima. O sea, que huirá de la... Huirá de la lágrima. Vale. Perfecto. Vamos a ver. Bueno. Estamos en el último nivel, ¿no? Vamos a ver. Vale. Tenemos el... Como hemos comprado... Como hemos cogido el... La brújula. Tenemos la sala del tesoro... Ahí abajo a la derecha. Que supongo que habrá que ir por abajo, ¿no? O sea, que vamos a ir por aquí. Bueno. Pues no está nada mal, ¿eh? De momento. ¿Veis? Ah, está ahí. Bueno. Vamos a seguir por aquí. Mierda. Jolines. Es que... Es que no puedo estar fijándome en... En dónde está. En todos los... En los dos sitios no puedo. Es que no puedo. No puedo. No... No llego. No llego a tanto. A ver. Aquí me gastaría las dos llaves. No, no quiero gastar las dos llaves. Vamos a ir a la derecha. Es que... Aquí estaba muy vendido, ¿eh? Ya sé que no he reaccionado de la mejor forma, pero estaba un poco vendido aquí, ¿eh? Porque... Con la sangre esta... Vale. Que desaparezca la sangre. Vale. Vamos a probar. Guau. Bueno. Menos mal que... El rango no me... No lo necesito para nada. Y a ver qué hay aquí. Vale. Esto... Esto... Esto creo que... Sé lo que es. Esto creo que es algo que lanzas al enemigo. ¿Ves? Pero esto... No sé si me servirá mucho. ¿Por qué? Esto tiene sentido cuando tienes... Cuando vas con las lágrimas normales. Porque aquí el... Esto irá a su bola. Totalmente. Porque como yo lo que manejo es la lágrima grande... No... Vale. Perfecto. Esto es lo que... Lo cogí alguna vez. No sé exactamente qué hace. Y... A la tienda... Vamos a intentar... Ostras. Es que la tienda... En la tienda puede haber... Cosas chulas. Vamos a ver. Entre ellas un corazón. Efectivamente. Aquí está. Pero tampoco me hace falta... Bueno. Mejor tener el corazón... Al que no tenerlo. Ya sé que... Podría esperarme. Pero es que... Ya no me fío. Vale. Vamos para allá. Perfecto. Corazón de alma. Vale. Mierda. Es que... He perdido de vista... La lágrima. Pues aquí estamos. Enfrentándonos al jefe. Vamos a ella. A la madre. Dísimo. A la madre. 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 Perfecto Matamos a la madre Hemos desbloqueado el cubo de carne Un montón de cosas desbloqueadas Bueno, pues Pues la verdad es que no tenía muchas esperanzas De acabar con ella Bueno, pues en la tercera ronda Ha sido el que hemos echado la partida Espero que os haya gustado esta vez Este run Porque el final ha sido positivo Y bueno, vamos a ver Como acaba Estas animaciones son todas nuevas Y supongo que el final del juego También era el típico Perfecto Es como Bueno, parecido al Al de la primera parte Aquí saldrán supongo que ahora Salen los que han hecho el juego Y ahora saldrán los enemigos Los que han ido saliendo Vamos a ver un segundo Tengo curiosidad por ver Exactamente como se traduce Lo que hemos hecho ahora En la página de Vale Hemos Desbloqueado Bueno, lo que hemos visto Lo que nos ha llevado Steam Vale, pues aquí Sería la página Aquí, vale Aquí ya tenemos En el fichero Ya tenemos Lo que salía en la primera parte Que es la madre Que hemos ganado por primera vez Y en stats Supongo que aquí saldrá Dos muertes Ocho secretos Y Los ítems Los endings De momento es solamente El epílogo Porque solo Hemos matado a la madre una vez Y Y nada Esto es lo que hemos ido Desbloqueando Bueno, pues Pues nada más Espero que Os haya gustado el room Y hasta el próximo vídeo